Bueno, acá estamos en el congreso de Maizar, en este momento nos encontramos con Fernando García, que es el director del programa latinoamericano del CONOSUR de LIPNI. Y Fernando nos va a dar una disertación acerca de la nutrición de suelos y cultivos, y cuáles son los aportes para la producción sustentable del maíz, estamos dentro del congreso de este cultivo. Hola Fernando, de todo, y comentanos un poco a ver de qué va a tratar tu charla. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes. Básicamente lo que vamos a tratar de presentar o discutir acá, o comunicar, como bien dice el congreso de Maizar, es los aportes que podemos hacer desde la nutrición de suelos y de cultivos a la producción sustentable, y en ese aspecto vamos a tratar resultados productivos y económicos, vamos a utilizar como ejemplo la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, mostrar cuál ha sido el impacto a lo largo de 10, 12 años de trabajo en productividad, en los aspectos económicos, y también vamos a hablar bastante de lo que son los aspectos en lo que hace a calidad del suelo, salud del suelo, es decir, los aspectos ambientales, y eventualmente los aspectos que hacen al balance de nutrientes y los efectos no deseados del manejo de nutrientes, que son las contaminaciones de agua, suelos o aire. Y estos ensayos son recopilaciones del IMNI, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes que estás viendo vos, que te merezcan destacar? La red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe es un proyecto de la región CREA Sur de Santa Fe, con la colaboración nuestra de IMNI y el apoyo de agroservicios pampeanos, ASP. Lo que estamos haciendo desde el año 2000 es llevar a cabo ensayos en 11 campos de productores, en los cuales lo que estamos viendo son incrementos de rendimiento que en promedio van desde el 50 hasta el 200% prácticamente, con resultados económicos de la fertilización que oscilan entre 80 a 370 dólares por hectárea por año, es decir, la investigación a largo plazo en campos de productores nos ha permitido demostrar claramente las ventajas productivas y económicas. Y lo más interesante es un poco lo que te decía también recién, es que nos está mostrando aspectos positivos en lo que hace a la salud del suelo y algunos que no son los más deseados, pero que tenemos que ir manejando para ir mejorarlos o, digamos, tratar de evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Estaremos en tu charla y mucha suerte. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.